Patricio Lons es historiador, no sé si tiene esta respuesta, pero por ahí a través de la historia se han vivido situaciones de pandemia y realmente catástrofes en ese sentido, y nos puede por ahí ayudar a responder esta pregunta con algunas consultas. Patricio, Germán Caballero, Mariana Quino, en Continental, buen día. Hola, qué tal, mucho gusto chicos. Sí, vos sabés que está muy bien tu pregunta. En realidad, fíjate, después de la peste negra, Europa se le fortalecía, obviamente murieron dos terceras partes, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Sí, estamos hablando de decenas de millones de personas. Y después en la gripe española, que fue más o menos coincidente con el fin de la Primera Guerra Mundial, entre 1917 y 1920, por ahí. Le llaman gripe española, no porque fuese... Es más llamada gripe española, ¿no? Sí, en realidad, lo que pasa es que el paciente cero se produce en Kansas. Era un soldado que viaja enfermo a Europa y empieza a contagiar gente. Lo que pasa es que vos, en primera guerra, si vos empezás a tener muertos por enfermedades, lo ocultás. Claro. Se te mueren 100.000 hombres y tu bando contrario empieza a contar, bueno, este tiene 100.000 potenciales, soldado menos, ¿cierto? No dice nada, pero cuando la gripe pasa por los Pirineos y llega a España, y España en realidad se encuentra con una enfermedad y se empieza a publicar. Y al comienzo no se le prestaba atención. Decían, no, esto es una gripe más, es la enfermedad de moda, siempre se empieza a enfermar gente, se empieza a morir gente. Incluso el mismo rey, Alfonso III, se enferma. Entonces la cosa se empezó a poner, viste, ya en oscura, ¿no? Y bueno, la gripe española terminó con 100 millones de infectados y no menos de 20 a 50 millones de muertos. Vos pensás que en la Primera Guerra Mundial murieron 9 millones de soldados. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, entre soldados y civiles, porque acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial los aliados bombardearon muchas ciudades, además se han matado a mucha población civil, murieron 55 millones de personas. En esta peste, en la gripe española, murieron de 20 a 50. Y es probable que el número más alto sea el más fidedigno. Es decir, hay 20 millones como confirmados, pero porque la enfermedad llegó hasta Paquitán, fue un desastre. Claro, claro, era infrenable, ¿no? Acá hasta el momento, en el mundo, están contabilizando al día de hoy poco más de 30.000 muertes. Un hecho, para que se vuelva una pandemia, para que se vuelva histórico, ¿tiene que ver específicamente con el número de muertos? ¿O también tiene que ver otras circunstancias? O como decías vos, Patricio, esto de cómo se sale, ¿no? De algo así. No, ahí me está, digamos, tiene que ver más bien con, ya es una pregunta más bien médica, ¿no es cierto? No para mí, pero en realidad tiene que ver en la manera que se expande, ¿no? La pandemia cuando ya, EPI es lo cercano, pan general, ¿no es cierto? Si mi lengua muerta no me falla mucho en la interpretación, pero en realidad tiene que ver con esa característica. Vos sabés que acá, mira, nosotros suprimos fuerte, varias epidemias, ¿no? Entonces ya la fiebre amarilla. Sí. Y la fiebre amarilla gobernaba en aquel momento Domingo Faustino Sarmiento. Adivina, ¿qué nos hizo Sarmiento en ese momento? No sé, cuarentena, ¿no? No. Sarmiento se rasgó, instaló la capital, primero alujaron en Nueva Mercedes, que era más lejos, y dejó la ciudad de Buenos Aires a la buena de Dios. Ah, ¿se lavó las manos? Por supuesto. Ah, sí, sí, se las lavaba seguro para evitar contagios. Pero la cuestión es que cuando digo que lo dejó la buena de Dios, es literal, porque la ciudad quedó en manos de algunos médicos y del clero. Sacerdotes, monjas y el obispo que se dediquen a cuidar gente. De hecho, mueren 60 sacerdotes, y creo que ni un solo diputado. Pero murieron 60 curas tratando de salvar gente, y también murieron algunas monjas, incluso unas monjas francesas. Y el mismo obispo de Buenos Aires, que iba teniendo gente, también cayó gravemente enfermo y se salvó en el límite, de casualidad. Cuando pasó todo, Sarmiento vuelve, y como su gobierno, bueno, tenía un viso mazónico, anticlidicales, se dedicaron a, ¿cómo se llama?, a denostar la acción de la iglesia, pero bueno, ya todo el mundo era testigo de lo que había pasado, ¿cierto?, no había mucho para hacer. En esa epidemia de fiebre amarilla, hay cosas curiosas, bueno, vos sabés que hubo un muerto, un muerto no muerto, que se perdió, se van en un camión, en un carro, ¿cierto?, se van enfermos, muertos a enterrar, y entre ellos de golpe uno que se sacude, se mueve, y para eso todo el mundo se baja, ¿no?, resulta que no estaba enfermo, sino que estaba borracho. No estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Claro, se lo cojo. Lo vieron tirado, y otro muerto más, y lo subieron, y con el tipo se despierta, está en medio del cadáver. No tomó nunca más en su vida. Dios mío. No solo se asustó él, sino que se asustaron los que manejaban el carro. Tremendo, tremendo. Y después, bueno, por lo que antes iba la Chacarita, ¿no?, que en aquel momento era un lugar enormemente grande, y vos sabés que había gente, la Chacarita es grande, ¿viste?, que la Chacarita es un barrio, de hecho lo tenés que recorrer en auto por dentro. Había lugares de caza, por ejemplo, había territorio donde la gente iba a cazar patos, mientras en otro punto se estaba enterrando gente, ¿no es cierto? De hecho, bueno, es un accidente fatal. Una bala perdida y mató al deudo de un funeral, ¿no es cierto? Estaban velando a una persona y una bala perdida mató a uno de los deudos. Así que tuvieron que enterrar dos personas. Esa cosa curiosa que había en la Buenos Aires antigua. Bueno, te digo, en aquel momento hubo un médico famoso, el doctor Señorán, que él dijo, yo tengo que cumplir con el juramento hipocrático, tengo que salvar las vidas. Juramento que creo que los políticos hoy pretenden que violen, porque ya acá quiero hacer un comentario aparte, ¿no?, pero hay que salvar no solo a la gente que está sufriendo la fiebre, esta enfermedad del coronavirus, sino que también hay que cuidar también a los niños por masar, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un tema aparte. La cuestión es que el doctor Señorán arriesga su vida cumpliendo el juramento hipocrático y muere. Fue una víctima poco recordada, ¿no es cierto?, dentro de nuestra historia. Así que es curioso, ese apellido se repite nuevamente. En la guerra de Malvinas hubo un general Señorán, que tenía más de 70 años, que de aquel momento se ofrece para ser él el comandante de la guarnición, porque dice, esta es una guerra que necesitó un general dispuesto a morir en ella, yo estoy dispuesto. Así que se nota que era una familia de caballeros y de gente de noble corazón y con espíritu de entrega. Así que bueno, esa es un poco la historia de la fiebre amarilla. Hubo otras epidemias, la viruela de 1180 en Buenos Aires. ¿Vos sabés que el tema de la viruela siempre fue un drama? Sí. A punto tal que por 1802, un médico inglés, el doctor Jenner, descubre la vacuna. Ahora, el problema era que la vacuna, cuando los ingleses la querían llevar a sus colonias, en el viaje se deterioraban, ¿no es cierto? Acordate que no había sistema de refrigeración. Y Carlos IV, que era el rey de las hispancias, nuestro rey también, se le muere la hija. Y él dice, bueno, yo no voy a permitir que los súbditos de mi reino se mueran por esta enfermedad. Dijo, tenemos que llevar esta vacuna a América, hay que buscar una solución. Y ahí viene el doctor Palmis, un genio, cuyo nombre sí pasó a la historia. Hay una película muy linda que se llama 22 Ángeles, que te recomiendo que la veas. Y él dice, hay una manera de llevarla. Tiene que ser en cuerpos de niños y pasar la pústula de la vacuna de un niño al otro, uno por día. Entonces, como el viaje cruz tardaba entre 20 y 22 días, necesitamos 22 niños. Entonces, se va a buscar un... Va a Galicia a buscar un orfanato. ¿Por qué? Porque de Galicia más tenía que salir del barco. Entonces, es más, para llevar la vacuna de Madrid a Galicia, necesitó cinco chicos para transportarla. Cuando llega ahí, consigue 17 niños más. Y bueno, el rey les ofrece a esos 22 niños un futuro en América. Educación, trabajo, hogar, etcétera. Entonces, viajan estos 22 niños, el doctor Balmis, el doctor Salvani, que es el ayudante, y la maestra de estos chicos. Y van pasando la vacuna a cada uno una vez por día. O sea, comenzaban con el niño número uno y la vacuna llegó al niño 22 en el último día. Y de esa manera llega América. Y de esa manera se vacunó todo el imperio. El proceso de vacunación comenzó en 1803 y termina la misión Balmis, termina en 1806. Se vacunó hasta el sur de Estados Unidos. Ahí es curioso. ¿Sabes quiénes se van a vacunar? Sean sobre todo los indios que vivían en los... Le tenían mucho más confianza al blanco español que al blanco anglosajón. Entonces, se vacunaban. Patricio, lo perdemos, por momentos. No sé si se mueve o algo, pero... No, no, no. Ahí está. Ahí está perfecto. La vacuna llega a Filipinas y de Filipinas llega a China y Japón. Que eran países que comercializaban con Hispanoamérica en aquel momento. Entonces, la economía de Hispanoamérica y de China eran complementarias en el siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, había mucho trato con China y con Japón también. Entonces, se vacuna toda esa región y luego va bajando hasta Chile y al Río de la Plata creo que es el último lugar que llegan. ¿No es cierto? Además, todo eran grandes distancias. Todo era complicado. Porque siempre había que transportar la vacuna de esta manera. Hoy en día, si a alguno de estos laboratorios se descubrió el coronavirus, le manda la composición a todos los laboratorios y la puede fabricar en la otra punta del planeta. Claro, una consulta también iba por ahí, ¿no es cierto? Que ahora, a medida que la historia fue transcurriendo, los tiempos se achicaron, ¿no? Para encontrar el antídoto, la vacuna, lo que pudiese prevenir o curar alguna infección o alguna enfermedad. Pero en sí, ¿la historia ha demostrado que los pueblos, el mundo, cambia en algo con un episodio de estas características que se lleva millones de vidas o miles en todo caso? Mira, por lo general se fortalece el carácter, ¿no es cierto? Se fortalece el carácter. Y te cierro una sola pregunta. Hoy, la operación del Ejército Español, de la Unidad Médica del Ejército Español, para actuar con respecto al coronavirus, se llama Operación Balmis. Así que, a Dios, gracias. El nombre de este doctor no ha sido olvidado, como sí ha sido olvidado acá el nombre del doctor, señora. Esa es una lástima. Los pueblos salen más fuertes. Fíjate que en estos días, la gente está hablando mejor. Nadie empezó a hablar de contagiades, infectades, o cosas así, estupideces de ese tipo. La gente tiene que dar datos muy concretos sobre enfermos, ¿no es cierto? Y cuántos están contagiados, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, porque eso te da también una información concreta. Si el 64% de los muertos son hombres, y el 36% de mujeres, eso da una indicación de algún tipo. Entonces ya no podés entrar a discutir variantes ideológicas con respecto a la identidad de la gente. Entonces eso es importante porque, bueno, fortalece y pone a gente blanca sobre negro. Es decir, cuando vos tenés una crisis, ya no tenés tiempo para estupideces. Tenés que hablar muy en serio, tenés que preocuparte en serio por el problema. Los problemas no se pueden ideologizar porque ahí tenés problemas, porque ahí no los podés dominar. De hecho, por ejemplo, España tiene un problema porque los vascos separatistas no quieren que entren a las unidades médicas del ejército español. Bueno, miren, pero se van a enfermar y se van a morir, ¿eh? Entonces, ya no podés entrar en tonterías. Claro, claro, claro. No ves, ¿viste? ¿Viste acordás hace un tiempo que los mapuches querían que las unidades de terapia intensiva vives una machi tocando el tambor para salvar enfermos? Bueno, evidentemente en una circunstancia como esta ya no podés permitir ningún tipo de tontería. Tenés que actuar con la realidad en la mano, sin ideología, y preocupándote por problemas muy, muy, muy concretos. Así que sí, las sociedades, por lo general, si aprenden de esto, salen fortalecidas. Ahí salen fortalecidos los individuos y no los gobiernos. Pero el individuo en general sale fortalecido. Sale hasta... Si tiene fe, sale con la fe más fortalecida. Si tiene carácter, su carácter sale más fortalecido. Si tiene una familia, la familia sale más fortalecida. Eso sí se ha dado. Por lo general se ha dado. Claro, porque la característica es como que en un punto el mundo se detiene, ¿no? Para atender asuntos urgentes como es la salud y parar que la muerte llegue a más personas, ¿no? Y eso tiene un impacto en todos nosotros. Sí. Después también, ojo, el mal también actúa, ¿viste? Porque acá también no sabés si hay un poco de manipulación. Porque acá han logrado la manipulación de la humanidad completa. Es decir, todo el mundo preso en su casa, ¿no? Han logrado el gran archipiélago gulag que tenían, ¿de acordás? Ese famoso campo de concentración soviético, ¿no? Todo el mundo está preso por propia voluntad, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, vos también sospechas, viste, hay denuncias sobre el receteo económico, qué va a pasar, etcétera, etcétera. No sabemos qué está ocurriendo. Bueno, sé que en Estados Unidos aprovecharon esta crisis porque encontraron a todos los narcotraficantes en su casa y capturaron, dicen que a 250, porque estaban en su casa y aprovecharon y los agarraron a todos porque si no se las pasaban moviéndose. Bueno, alguna cosa buena también tiene que darse, ¿no es cierto? Vos notas que hay más solidaridad, ¿no es cierto? La gente, por primera vez, que se va aplaudiendo a los recolectores de basura. Es decir, fíjate, un trabajo tan duro y tan necesario, y alguna vez se le ocurrió agradecerle a los recolectores de basura, decirle, che, una vez al año les voy a regalar una caja de alfajor porque esta gente trabaja toda la noche y está teniendo desayuno. ¿No es cierto? Bueno, hoy sí, la gente los aplaude, la gente aplaude al bombero, la gente aplaude al soldado y al policía que están ayudando a combatir este problema. Así que, bueno, es cuestión de que todos aprendamos. Yo creo que esto nos va a servir a los argentinos, ¿sabes para qué, Germán? ¿Para qué? Para aprender a querernos nuevamente. Porque los argentinos estamos muy enfrentados. Sí, ojalá que esto no sea una cosa coyuntural, y que realmente quede impregnado en nuestro espíritu esto bueno que se pueda rescatar de semejante desafío a nivel mundial. Bueno, mira, acaba de dependerse de muchos de nosotros, porque, como te decía, por lo que en estas crisis aprenden a ser más los pueblos que los gobiernos, ¿no? Entonces, no puede ser que nos sigamos mirando si sos K o sos M, ¿no es cierto?, por el color político, por el color de piel, y por tanta tontería más, cuando en realidad todos somos argentinos, todos somos parte de Hispanoamérica, entonces tenemos una tradición común, y tenemos que dejarnos de tonterías. Y si alguna persona no piensa como yo, y bueno, respetémosla, ¿no es cierto? Yo no soy la última valla de la sabiduría. Capaz que tiene algo para enseñarme, y capaz que hasta cambio yo de opinión. ¿Es cierto?, empezar a aprender a escucharnos, no a mirar sobre el hombro al otro, o diciendo, mirá como piensa fulano. Y bueno, ¿por qué no lo escuchás? Algún motivo tiene para pensar así, ¿no es cierto? Es así, Patricio. Gracias por todos estos minutos en el domingo de la mañana aquí en Radio Continental, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, y bueno, mira, te invito a vos y a todos tus oyentes, si quieren entrar en mi canal YouTube, que se llama Historia con Patricio Lons, ¿sabes qué estamos haciendo? Mirá qué curioso esto servió, estamos dando algunos cursos de historia online, y ayer vimos uno sobre la historia de Malvinas, y de cómo nos impacta hoy en el presente, y participaron de toda Hispanoamérica, había gente de Costa Rica, de Ecuador, de España, una de las clases la dio también Nicolás Casanceu, así que fue bastante interesante, así que bueno, entren en YouTube, Historia con Patricio Lons, y ahí podrán enterarse. Ahí está, Historia con Patricio Lons en YouTube, y está entretenido para esta cuarentena, para este aislamiento que tenemos que hacer, y aprender un poquito más. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes dos, muchas gracias por la noche. Un gustazo, el historiador Patricio Lons,